Le voy a llevar arroz con leche a Peter. Mándale saludos de mi parte. Mamá, no sabemos si Peter te recuerda. Ay, hijito, con mi saborcito a lo mejor sí. Si tu papá te ve. No, no te preocupes, voy a ser súper cuidadosa. Además, tengo aliados en esa casa. Aquí tienes. Gracias. Mucho mal. ¡Ariza San! Hola, Giro, ¿cómo estás? ¿Qué está yendo? Arroz con leche, es para Peter. ¿Está mi papá? Diego San estando en despacho. Ay, que no salga, por favor. Vamos, sí, Dios. No quiero que mi papá me vea. ¡Ahora van a ver! Vaya con cuidadito. Sí, 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 es para Peter, se lo voy a llevar. Ay, me voy a traer un poquito. En tu casa, ahí, Charon. Sí, bueno. Peter, ¿se puede? Te traje un postre. Es arroz con leche. La señora Char y yo lo preparamos en nuestro programa. Se llama La Soté del Sabor. Bueno, te lo enseñaría, pero no me puedo quedar. Es que me peleó mi papá y no quiero verlo. Él se enteró que Jimmy y yo somos enamorados. Tal vez no te guste mucho la idea. Pero si pudieras vernos, te darías cuenta de lo felices que somos. Estoy segura que nos apoyarías. Solo quería saludarte. Se te extraña mucho. Alicia. Perdón. Perdón por entrar sin avisar. No, 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 no. No, 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 no. Traje arroz con leche. ¿Crees que podrá comerlo? Yo pienso que sí. Se lo daré después con el almuerzo. Madre. Y es todo lo que dice. Tal vez porque eres lo más importante en su vida. Madre. Bueno, mejor me voy antes de que mi papá me vea. Adiós, Peter. Si hay cualquier cosa en la que puedas ayudar, no dudes en llamarme. Claro que sí. Deseo de todo corazón que se mejore. Gracias. Adiós. Eso es lo que yo más quiero. 됐ando. Adiós. Gracias. Adiós. Hola, Petercito. Te traje las cosas que dejaste cuando te fuiste a Missy Pipilín, o dondequiera que hayas estado. ¿Sabes, Peter? Me siento culpable. Todo esto empezó cuando le confesé a Francesca que tú no habías comprado la casa. En vez de agradecerte, te perjudiqué. Pero no soy un hombre que se quede de brazos cruzados. Haré todo lo posible por sacarte de esta penosa situación. ¿Sabes, amigo mío, que pronto estarás mejor? Gracias. 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 ¡Pieter! Tenemos que pensar en cómo ayudar al Peter. Ay, muy bien dicho, papito. Ese don Gil todavía piensa, ¿no? No seas insolente, Tito. Ni en los peores momentos puedes resignarte a hacer tonterías, ¿no? Es mi sello. ¿Qué tienes en mente, don Gil? Pensé que a ustedes se les ocurrían cosas. Claro. Tampoco podemos pedirle tanto, ¿no? Oye, cállate y piensa. Eso que nunca hacen. Bueno, bueno. Enfoquemos nuestras energías en pensar algo que lo vuelva a la normalidad. A ver, a ver, a ver. ¿Y si hacemos una escenificación? Buena idea, compadre. Sí. ¿Cuál dirían que fue el mejor momento para Peter? Ah. Te acuerdas, hijita. En la playa cuando le iba a proponer matrimonio a doña Francesca. ¡Claro! Eso fue lindo. Sí, sí, sí. Pero ya todo salió mal porque se terminó comiendo las cenizas de mi mamá. Tienes razón, hijita. Eso no puede ser. Lástima que no esté acá mi palomita. A ella se le ocurrirían cosas. Sí. Ella podría jalarle las patas. ¡Esa vieja era un salto, mi vieja, compadre! Perdón, perdón, perdón. Si vuelves a hablar de mi esposa, yo no respondo de mis actos. Es una bromita, tranquilo. Tranquilo. Ya, sigamos pensando. Sigamos pensando. Por favor. ¿Quién te ha hecho esto, Peter? ¿Quién te ha hecho esto? Te ha hecho esto. ¡Gracias! y eso se parece el sonido tu amigo apagó hora de ir a casa nos vamos si maca que emoción gracias a Mike por tanto escuchaste eso nada nada no es nada aquí en masa que hay cerrado ella viene no 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 seguro es un es un sonido de la calle tranquila maca eso ya pasó no 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 ¡Suscríbete!